Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas. Y en este vídeo os he preparado esta estantería multiuso para que podáis guardar libros, lo que queráis. Está hecha a conciencia y aguanta peso. Así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis. Bueno, pues aquí tenemos tiras cortadas de dos centímetros, como estáis viendo, en cartón de doble canal. Y esta la vamos a unir con cola de dos en dos. Cola un poquito rebajada. Dos partes de cola y una de agua. Y las vamos a unir, como he dicho, de dos en dos. Para que sean más fuertes y salgan los muebles más fuertes. Yo me ayudo con la cinta adhesiva de papel para unirlas y que se estén pegaditas. Bueno, pues aquí, como sabéis, como estas hay que unir todas. Otra unir unas pocas y según vaya haciendo falta, seguir uniendo. Bueno, aquí tenemos varios cartones de una base, la parte de atrás y los laterales. Las medidas, ya sabéis, las encontraréis todas en la descripción del vídeo. Ahí os pondré un enlace con todas las fotos y las medidas. Estáis viendo, aquí están todas las medidas anotadas. Ahí. Bueno, pues aquí he hecho unos trazos, aquí del borde del cartón y a cinco centímetros. Y de las líneas que he marcado, también he hecho un trazo a cinco centímetros. Como veis, voy a hacer un... como darle una forma desde este piquito al otro pico. Desde cinco centímetros a esta línea. Y esto lo vamos a cortar. Que esto va a ser la plantilla que nos va a valer para los otros dos tramos que nos hacen falta. Ahí, ya lo tenemos aquí cortado, como veis. Como veis, pues ahora la vamos a colocar desde la línea, ahí, en la parte de la forma, al trazo de cinco centímetros que hice. ¿Estáis viendo? Así. Y vamos a ir marcando y lo cortaremos esa parte. Y ahora esta otra parte lo mismo. Ahí. Ya sabéis que están las medidas desde aquí, desde esta línea de fondo, desde esta parte de fondo del cartón, desde ahí escantillado todas las medidas. ¿Vale? Ahora cortamos todo esto y aquí en el final, desde el trazo de cinco centímetros a la parte superior, he hecho también un trazo. Y aquí tenemos ya todo preparado. Ahora, este me va a servir de plantilla, como lo estáis viendo. Vamos a trazar y vamos a hacer el otro lateral igual que este. Ahí, Santiago. Márcalo bien. Y ahora lo cortamos. Y aquí lo tenemos ya todo cortado. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, vamos a marcar las líneas que tenemos ahí, porque es donde van a ir las baldas, en el otro lateral. Y ahora, por la parte interior, vamos corriendo el cartoncito, lo ponemos a hacer de un lado, como veis, y vamos marcando y nos vamos remetiendo. Para que nos salga todo a escuadra. Y volvemos y trazamos. Ahí. Muy bien. Y ahora de puntito a puntito, pues hacemos otra línea, como lo tenemos en la plantilla. Primera que hicimos, hacemos unas líneas y nos queda todo marcado. Ahora, la parte de atrás, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Vamos a coger un lateral, ese que va en ese sitio, o en este otro, me da igual, porque van colocados los trazos por el interior, para que se vean todas las líneas por el interior. Y vamos marcándolo. Ahí. Hemos marcado uno. Ahora marcamos el otro lateral. Y así vamos a hacer las líneas. De puntito a puntito, vamos a hacer las líneas estas de la parte de atrás. Y aquí las tenemos. Para ahora, cuando empecemos a armar, pues que nos confronten las líneas. Esta es la base que vamos a poner todo ahí encima de la base. ¿Estamos? Así que en la base echamos silicona y pegamos. Voy a pegar la parte de atrás primero, porque tenemos que pegar los laterales para que nos salgan cuadras. ¿Veis? Y ahora encima de la parte de atrás vamos a pegar los laterales. Y aquí nos tienen que confrontar, como estamos viendo, con las líneas que hemos hecho. Ahí, Santiago. Eso es. Así. Ahora, yo lo he hecho un poquito, la mitad y luego la otra mitad. Y lo vamos pegando con silicona caliente. Ahí. Una vez que esté bien pegada, pegamos por la parte de la base. Ahí. Echamos silicona como podamos. Y lo pegamos. Ahí. Unimos bien. Estamos un ratito. Y seguidamente, pues vamos a colocar el otro lateral. Así, como este que hemos hecho. Y aquí los tengo los dos ya colocados. ¿Qué vamos a hacer? Esto es importante. Vamos a recibirle bien por dentro, por todas las esquinas y todas las piernas. Y ahora tomo medidas para preparar los cartones de las baldas. Y aquí las tenemos ya preparadas. Estas baldas van a ir por la parte de abajo, que es lo más ancho. Se tiene que ver los trascos. ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? Aquí hemos hecho tres baldas y las vamos a colocar. Ahí. Ahí. Esta es la parte de abajo, como veis. Entonces, lo tenemos que ver por abajo todas las líneas. Porque ahora las tiras las colocaremos ahí encima. ¿Veis? Ahí nos queda la parte de abajo con las líneas. Ahí que lo vemos. Exactamente. Y así vamos a ir pegando la parte. Ahora por esta parte. En la parte de abajo con las líneas. Y así lo vemos. Ya. Ya tenemos un punto de abajo. Otra vez, repito que hay que recibir la guía. Y aquí tenemos más cartones de los entrepas. Todos los centros. Lo vais a encontrar en la descripción de aquí. Y aquí voy a hacer la parte de arriba con las líneas para matar. Y aquí ya lo hacemos. Bueno, empezamos con los dos entrepas. Esta parte de arriba le voy a poner, pues, en la parte de atrás. Luego, pues, a las líneas de otros tres campos. Para que juegue haga un grupo de laterales de. Cuando estáis viendo el marcado. Entonces, vamos a poner un punto de arriba. Y lo vamos a sacar. Estos laterales llevan dos entrepas pegados en carol. Y a los amigos, vamos a poner ahí. Y a los tenemos, pues, a fundarnos. Esto lo vamos a hacer. ¿Veis? Dos en carol. Ahora vamos a pegar un sitio. Lo voy a pegar a la parte superior. Esto lo vamos a pegar. A los dos de ahí. Primero y luego. Esto lo van a generar. Dos en carol. Ahora, por nada, vamos a poner tres paños. Vamos a poner las partes inferiores. Esto lo voy a pegar, como estáis viendo, con silicona todos los laterales. El fondo ya lo pegaremos con cola. Pero estos los pego con silicona. Porque es más rápido, puedo trabajar mejor y quedan muy resistentes. Ahí. Pues nada. A ver, aquí tenemos los entrepaños de la parte de atrás. Esto ya lo he terminado. Los laterales. Ahora, nos toca esto. Esto que os dije yo, que ves, en la parte superior vamos a pegar dos. En los otros de huecos interiores, pegamos uno nada más en la parte de atrás. Y con el cartón que tenemos, con dos, nos sobra. Pero aquí vamos a pegar, os repito, dos para que no juegue el final con el grosor de los laterales. Y así nos queda más bonito el remate de arriba. No uno más con menos grosor y los dos con más grosor. Así que, pegamos los dos y nos queda perfectamente los tres cartones en la parte de atrás. Esta parte superior, los sujeto con cinta adhesiva de papel. Ahí. Y ahora, pues vamos a hacer los cartones de los huecos. Os repito que esto, no lo sé si os lo he dicho antes, pero ahora os lo digo. Lo estoy haciendo con cola sin rebajar. Porque así no se despegan tan rápido ni de tuerte ni mucho. Y te da tiempo a seguir trabajando. Bueno, pues ya sabéis, así vamos colocando los dos que nos quedan. Y aquí los tengo, mirad, como veis, colocados. Aquí tenemos más cartones cortados. Estas son baldas, para las baldas superiores, que las que colocaremos luego encima de las tiritas que vamos a colocar. Todas estas medidas, os vuelvo a repetir, las vais a encontrar en la descripción del vídeo, con todas las fotos y las medidas. Y aquí tenemos las tiritas estas de 2 centímetros, que vamos a hacer, pues nada, un enrejado. En cada baldita de estas que hemos hecho, aquí, pues vamos a hacer un enrejado. En la parte de adelante, como siempre, el que me conoce, pues sabéis que siempre coloco dos tiras juntas, unidas. Dos tiras unidas, que serían cuatro tiras de cartón de doble canal. Como estas las tengo unidas de dos en dos. Bueno, vosotros podéis unir de un solo canal. Hay que coger un grosor de centímetro y medio a dos centímetros, ¿sabéis? Para que queden fuertes las tiras. Y así, estas las estoy pegando con silicona caliente, como estáis viendo. Me he puesto una en la parte de adelante, ahora he puesto otra en dos trozos, porque si no tenéis cartón de esas medidas, pues las voy a ir colocando así como yo. Si las tenéis de esas medidas, pues mejor. Bueno, pues ahora en los laterales también voy a colocar una pegada a los laterales. Así como estáis viendo una en cada lateral. Y en el fondo, también voy a, en la parte de atrás, también voy a pegar otra pegada al cartón de atrás. Porque ahí es donde nos van a apoyar las otras, los otros cartones que vamos a colocar encima de la banda esta. Ahí, ¿veis? Coloco otro en la parte de atrás. Y ahora, pues vamos colocando las tiritas estas que yo he hecho unos trazos, más o menos a siete centímetros por ahí, van a ir las líneas estas marcadas, ¿sabéis? Por si lo queréis hacer así o, vamos. Más no las haría porque con siete centímetros ya quedan bien fuertes estas faltas para poder poner peso encima. Y así, aquí las tengo ya todas colocadas las de las líneas. Y he cortado, pues los trocitos interiores, pues también los he cortado ya. Y los tengo ahí todos colocados. Los he hecho unas líneas para que me salgan un poquito estéticamente en líneas. Y estos, pues los estoy pegando así con silicona y así hay que pegarlos todos, claro. Y aquí los tengo ya todos pegados. Y como veis, ahora les voy a dar una manita de cola con un poquito rebajada con agua. Muy poco, ¿eh? No lo vamos a hacer tipo cartapeta, porque me interesa que queden bien fuertes estos cartones pegados y la balda quede bien fuerte. Así que como veis, ahora lo colocamos encima. Y aquí en la parte de acá, de adelante, como veis, lo sujeto con cinta adhesiva de papel. Y luego atrás, pues le ponemos un poquito peso, un poco, porque esta cola va fuerte y no hace falta poner mucho peso. Con una plaquetita ya se quedan, como estáis viendo, listos. Y así hacemos las otras. Y aquí las tenemos, como veis, todas hechas. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Pues mira, una tira de un centímetro y medio, de doble canal. Que esta la voy a colocar en el frente de la balda, en la parte superior de las baldas, para sujetar las cosas que coloquemos, para que no se nos caigan para acá. Vamos, tengan un tropiezo ahí, cuando movamos las cosas, que no se caigan, ¿veis? Ahí, las sujeto con silicona y así las pego las cuatro baldas que hay. Y aquí las tengo las cuatro, pues colocadas, como estáis viendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lijarla bien y le vamos a hacer la cartapesta. Ya sabéis que la cartapesta es irle pegando papelito. Vais cortando con las manos, con las tijeras, como mejor apañéis. ¿Entiendes? Unos dicen que con las manos quedan mejor. Pues vale, pues hacerlo así, si queréis. Yo los corto con las tijeras. Y los hago todo con el cúter, ¿sabes? Y así las vamos a ir colocando, uniéndolas con cola de dos medidas de cola y una de agua. Esto es lo que yo uso para la cartapesta. Vosotros lo queréis más fuerte, pues echad menos agua. Más flojo, pues no, os lo aconsejo. Porque esto es para que se quede duro el cartón. Porque esta cola que echamos ahí, filtra el cartón, se lo chupa el cartón y el cartón queda muy fuerte. Y aquí la tenemos, como veis, ya colocada toda la cartapesta. Por abajo, por atrás, por todo el interior. Toda colocada. Y ahora la vamos a lijar un poquito porque yo le voy a colocar papel crack. Yo no la voy a pintar, este mueble. Lo voy a colocar el papel crack por todos sitios. Por el interior, por el exterior, por todos sitios. Ahí, ¿veis? Hay contra tirita para los remates. Y por todos los demás sitios, pues les pongo los trozos más grandes cortados. Tengo un vídeo que os enseño cómo hago yo el papel crack. Lo podéis ver. Y aquí tengo unos taquitos de madera. Como veis, ya he terminado el papel crack. Está seco. Ahora, le voy a colocar estos taquitos que van a servir como patas para que no arrastre el cartón en el suelo. Ahí que levante un poquito. Estos son de, vamos, de 5 centímetros más o menos. Por un centímetro y medio de grosor lo he hecho yo. Vosotros hacedlo como queráis. Y ahora, encima del papel crack, le voy a dar una mano a todo de cola. Y aquí lo tengo terminado y seco para pintar. Yo lo voy a pintar con pinturas acrílicas de coar americana. Ya os dejaré los colores en la descripción del vídeo. La movemos un poco y vamos a comenzar a pintar. Como veis, es una pintura que cubre muchísimo. Yo estoy encantado de pintar con esta pintura. Este mueble lo voy a pintar con los dos colores. Así que aquí lo tengo ya terminado, como veis. Mirad qué colores más finos he elegido. Santiago, cuidado con tu abuela. Bueno, para mí me gustan. Ahora, para vosotros, pues espero que también os guste. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues mirad, le voy a colocar unas ruedas para moverlas de un sitio para otro. Bueno amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, a mí me encantaría que os suscribierais, me dijerais el like, lo compartáis con vuestros amigos y toquéis la campanita. Porque así seréis los primeros en ver los vídeos cuando los suba. Así que os voy a dejar hasta el próximo vídeo que será una cosa exagerada. No lo sé todavía, pero seguro, seguro que os gustará. Adiós amigos, que lo paséis bien.